Yo sé que estás en este mundo O guardándote encuentre Nunca me has visto Ni sabes mi suerte Y me conoces Tan solo al soñar Yo sé que estás Nunca te he visto Pero sé cómo eres Nunca me has visto Y sé que me quieres Solo el destino Conoce el final Tal vez Las mismas calles caminamos Sin saber que nos amamos Y que un día nuestras vidas se unirán Quizás Que un mismo sol nos alumbramos Y a un mismo Dios adoramos Y una misma estrella nos hace soñar Yo sé que estás Por eso vida es que te pido que me esperes Mi corazón Mi corazón También de solo a veces muere Solo el destino Sabe donde tú estarás No desesperes No desesperes Por nuestra felicidad Tal vez Tal vez No desesperes No desesperes Por nuestra felicidad Por nuestra felicidad No desesperes No desesperes Ni hable No desesperes Pero no desesperes No desesperes Gracias.